Errores, errores y más errores Amigos, bienvenidos a Rainbow Six Siege Hoy vamos a hablar un poco de todos los errores que tenemos en esta nueva temporada Que ha salido hace apenas 3-4 días y está plagada Pero antes de empezar, por supuesto, agradecería un reto de 2000 likes para más videitos de Rainbow Six Siege como este Ya sabéis que me gusta y mucho informar de absolutamente todo Pero obviamente hay cosas que no puedo informar en un vídeo porque al ser tan escuetas Pues no voy a meter un vídeo de 8-10 minutos solamente para ello, ¿vale? Así que lo que os suelo hacer casi siempre es hacerlo en mi canal de Twitter, en mi cuenta de Twitter, ¿vale? Que ahí literalmente lo pongo todo al momento Además pongo bastantes cosas, prácticamente todo relacionado con Rainbow Six Siege Así que os animo y mucho a que me sigáis en mi canal de Twitter, en mi cuenta de Twitter Caramelo barra baja ESP Ya que como he dicho, suelo poner por ahí prácticamente todo, ¿vale? Tanto por ahí como con los short, ya que los short en el canal van bastante bien, funcionan bastante bien Dicho ya todo esto y con ese like que seguro que habéis dado ya que hay una magnífica animación en el vídeo Cada vez que le veis, vamos a pasar a comentar todos los errores de gente ¿Cómo es posible que después de una semana de retraso que hayan metido? Que encima es eso, o sea, la temporada estaba prevista para un día Pues de repente nada, una semana de retraso porque no vamos a hacer una semana más de retraso a la temporada Porque así vamos a hacer que la temporada salga perfecta Amigos, de las peores temporadas que hemos tenido literalmente en años, ¿vale? Pero en años Tenemos errores de servidores, errores a nivel de jugador, errores de mapas, hay literalmente errores de personajes Hay errores de todos, es una locura, ¿vale? Vamos a mencionar algunos de estos errores, pero bueno Igualmente ahora estáis viendo de fondo un vídeo de Jiggy Hirseltú Así que un poquito de cositas de fondo, ¿vale? Así que si os gusta y tal, pues me ha encantado Por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué prepa suscribirte? Vale, estamos cerca de los 500.000 suscriptores Y desde que llevo pidiendo las suscripciones Hostias, me he puesto a ver las estadísticas y está creciendo mucho la gente que se suscribe ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que me ve pero no está suscrita De hecho, 5 de cada 10 no está suscrita Y en plan, ¿por qué? Porque como está hecho ahora YouTube, parece ser que no hace falta que la gente se suscriba Pero sí, es bueno, ¿vale? Suscríbanse para no perderse nadie Por supuesto, atienden la campana Y si ya todo esto, vamos a empezar por los errores Que esto se supone que lo van a arreglar dentro de poco O eso espero, pero igualmente llevamos 4 días Errores en personajes Vamos a empezar por Warden ¿Cómo es posible que un operador que para lo único que sirva es Para ser inmune a las cegadoras Actualmente sea totalmente vulnerable a ellas? ¿Vale? O sea, actualmente Warden con la habilidad Se ciega con las cegadoras Es bastante absurdo, ¿vale? O sea, no tiene mucho sentido Pero, ¿qué demonios han tocado en el juego para que Warden pierda su única habilidad? No tiene sentido, la verdad No sé, es algo que me choca por completo ¿Vale? ¿Por qué? No lo sé Todo esto que voy a comentar, gente Son errores que ya se supone que conocen ¿Vale? Porque lo han comentado justamente hace unas horas y tal Pero ahí está, un error ¿Vale? Otro error El de mute Hay un error en mute Que en este caso es un pedazo de bufeo ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que han hecho mute es literalmente Hacer lo mejor que un bandit ¿En qué aspecto? Cuando tú pones un bandit en una pared Cuando el enemigo está abriendo Se lo rompes Pues con mute haces exactamente igual Pero no lo rompes ¿Vale? Con mute Y también te puedes poner una carga en una pared Que está siendo abierta por un Cermite Por un Ace o por un Ivana Y literalmente lo que haces es inhibirlo al momento Esto nunca ha sido así Lo han puesto esta mecánica ahora Y han dicho que esto es un error Personalmente Me gusta que se pueda hacer esto ¿Vale? Que puedas hacer este mute trick Pero es cierto que es que Eres hasta más rápido que bandit haciendo esto ¿Vale? Entonces no tiene mucho sentido Porque es imposible que abras entonces ¿Vale? Pero bueno ¡Mute! Ahora mismo una pedazo de bufiada que le han metido Saltos en los mapas Han metido saltos en ciertos mapas Y han quitado saltos en otros tantos ¿Por qué? No lo sé O sea ¿Qué hay que tocar? ¿O qué han tocado en el juego? Para que de buenas a primeras Esto voy a encender aquí la luz Ahí está Madre mía que cambio de lucecita ¿Qué han tocado en el juego? Para que literalmente de buenas a primeras Haya zonas en las que no se pueda saltar No hayan quitado ese bowl Ese sortear Bueno no sé como se dice en español ¿Vale? ¿Qué sentido? O sea ¿Qué sentido? Eso también se supone que es un error Y digo menos mal Pero claro Es menos mal en ciertas cosas Porque en el mapa de consulado por ejemplo En la ventana que está arriba en C como tal Tú antes Te nunca puedes soltar en este mapa nuevo Ahora se supone que sí Ya puedes saltar Es como ¿Qué sentido tiene? Esto personalmente me molaría que se pudiera saltar ¿Qué ocurre? Que es que hay otros sitios En los que no se puede saltar Y antes sí que se podía Y además en sitios bastante normales Como por ejemplo En el mapa de Oregón En la zona de torres Como ¿Qué sentido tiene? Tema de errores a los jugadores ¿Cuántos errores tenemos actualmente? Pero por la cara O sea está jugando tranquilamente R6 Y de repente Pumba Se te desconecta Intentas reconectar Y te meten baneo ¿Vale? 60 minutos 2 horas 7 días Es como ¿Qué sentido tiene de que te vayan a banear Por querer jugar al juego? No tiene sentido ¿Vale? Y lo peor Que es bastante más común De lo que parece El tema de los baneos ¿Vale? Porque en el momento que tú estás jugando En paso captura Y he visto Viendo por Twitter y tal La gente mencionando Y tal Diciéndome Caramelo Estaba una partida Íbamos 3-0 Quedaba poco tiempo No sé no sé cuánto Para ganar la partida Y me ha echado de la partida Y me ha metido baneo En plan Que hayan retrasado la temporada Por esto tío En plan Como es posible que hayan retrasado Una temporada Según ellos Para que todo fuera mucho mejor Y al final va exactamente como siempre Que es lo que hacen en este mes Que tienen para corregir cosas O sea Tan lento es esta mecánica Este sistema de corregir errores En un juego O sea Es que no es normal gente O sea Como es posible Que hayan tenido un mes Porque han tenido literalmente Un mes Desde que se anunció ¿Vale? Que lo digo Desde que se anunció Y se pudo probar Hasta que ha salido Ha pasado literalmente Un mes Un mes Y una semana más o menos ¿Vale? Más o menos así Como es posible que durante todo este tiempo Hayan corregido Nada de errores Porque hay errores que siguen estando ¿Vale? Cosas de operadores que ya estaban Cosas que ya se comentaron Hace un mes Y siguen estando Y como Quién ha arreglado exactamente Según ellos Hicieron un Digamos un panel O hicieron un Sí Un blog de notas ¿Vale? Diciendo todos los errores Que habían corregido Es como Si han corregido tantos errores Imagínate los errores Que no han corregido ¿Vale? Porque eso es una barbaridad Habían corregido una barbaridad De errores según ellos Y me puse a pensar Wow Digo Se han corregido tantísimos ¿Cuántos errores no habrán corregido? Porque no habrán sido capaces Lo que sea Y aquí literalmente tenemos el caso ¿Cómo es posible que? Corrigiendo a saber qué error De repente Warden ya no puede utilizar Usabilidad O corrigiendo a saber qué error Mute ahora Puede inhibir En el momento que están abriendo ¿Cómo? ¿Qué sentido? O de repente Hay ciertos mapas En los que No se puede saltar O ahora sí se salta ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido amigos Pero bueno Esto es así Es duro La verdad Es duro de creerlo Pero no sé La verdad Ya estamos más que acostumbrados A este tipo de cosas Y está bastante feo Porque para muchos de nosotros Esto ya es como algo normal Pero es que no debería ser normal ¿Vale? Que no podemos ni jugar al juego Porque te da error O porque te da Te expulsa la partida Y te baneas Como no vas a poder jugar tranquilo Ni siquiera ¿Vale? Igualmente Con respecto a este error De que te echa de la partida Y te banea Lo digo siempre Esperad por lo menos Una o dos semanas Para jugar Ranked ¿Vale? ¿Por qué? Porque las temporadas Desgracia Y es así Desde hace nueve años Salen mal ¿Vale? Desde hace nueve años Todas las temporadas salen mal Y que salen con muchos errores Por eso En vez de coger Y meterte a Ranked Y luego cagarte en todo Pues tío Deja de jugar Durante una semana O dos semanas Porque además Esto pasa absolutamente siempre Y ya está ¿Vale? O sea ¿Es nuestra culpa realmente Que nos baneen y tal? No Pero al final Si que tenemos un poco De culpa en el aspecto De que tío Ya sabemos como es esto Lo he dicho antes Hemos normalizado Ya hay mucho Que esto siempre vaya mal Por tanto Sabemos que durante Una o dos semanas Nada más empezar la temporada No podemos jugar Ranked Te pones a jugar casual Te pones a jugar La Sun Ranked Lo que te dé la gana No es que he echado tres partidas Y todo bien Ya pero igual en la cuarta Te echan un baneo Y ya es como Venga a tomar por saco ¿Vale? Por eso siempre lo digo Y además Que ya no solo con respecto Al tema de errores Sino que al final Al principio de temporada La gente está todo emocionada Con los Ranked Se mete a jugar Y hay gente que no tiene Ni maldita idea Vamos a decirlo así claramente Y te toca cada jugador En tu equipo Que es como ¿Qué es esto? ¿A qué estoy jugando? Te cabreas Te cagas en todo nuevamente Y dejas el juego Dejate al menos De un par de semanitas ¿Vale? Una prima de 5 En este caso Con una temporada perfecta Como hay errores Como en este caso Ni eso ¿Por qué lo de la prima de 5? Al final la gente que juega de 5 Al principio de temporada Va a llegar rápido A ese rango máximo Que quiera llegar Por el hecho de que Toda la gente va a jugar O mucha gente va a jugar En solo Q ¿Vale? No se va a esperar Siendo malo Siendo bueno Da igual La gente va a entrar a jugar Y como vais a ser una stack Es de un equipo de 5 Nos vais a comer con patata ¿Vale? Pero bueno Mi gente Vamos a dejar este video Por aquí Por supuesto Venga esas suscripciones Venga esos like arriba Estamos cerca de 500.000 suscriptores Y nada más que En el mes de diciembre Estamos remontando bastante ¿Vale? O sea solamente con deciros Que me he puesto a ver El tema de las suscripciones Y creo que son 5 O 6 de cada 10 Están suscritos Y los otros no Es como wow Antiguamente era como Un 80% suscrito 20% no lo estaba ¿Sabéis? Y ahora es como Un 50 o 60 así que lo está Y el otro tanto no Digo que raro Como ha cambiado todo Pero bueno Amigos Sin más Lo he dicho Váyanse a mi Twitter Para saber y conocer Todas las últimas novedades Como por ejemplo Te lo comenté ¿Vale? Han filtrado ya El elite de Azami Desde hace todos los días Uy digo de Azami gente El elite de Alibi ¿Vale? No sé si lo dije al principio El elite de Alibi Como tal ya está filtrado De hecho lo tenemos ya en el juego Pero no se puede comprar Solamente tenemos El fondo de tarjeta ¿Vale? Y eso lo he comentado En Twitter hace unos días ¿Vale? Por eso os digo Que síganme en Twitter Amigos Síganme en Twitter Porque soy bastante activo por ahí ¿Vale? Amigos Sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós Sigan vivos Y que no os banen Por favor Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes